¿Qué está pasando aquí? ¿Esa cosa se convirtió en pájaro o qué pasa? Mirad lo que pasa incluso a las mesas Tengo que salir de este sitio Tengo que llamar a Laguna Negra Ha vuelto el marinero El marinero de la campana Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Pepe Family Y hacía muchísimo tiempo Que no bajaba la cantidad de las sirenas Un sitio donde hace muchísimo tiempo Pescadores sufrieron mordeduras E incluso hundimientos por seres no identificados Uno de los sitios con más contacto De estos seres elementales En este caso las sirenas Hace mucho mucho tiempo Bajé por estas mismas escaleras Y encontré a una persona sorprendida en el mar Una persona Que hablaba Hacia el mar Cuando de repente Escuché un canto Un canto celestial Un canto que nunca en mi vida Escuché Tan bonito Que incluso me llamó A ese mismo sitio Ahí conocí a Laguna Negra Y él me pidió Que guardara un secreto En este mismo sitio Nunca Relevar La ubicación De las sirenas No sé cómo explicaros todo esto Pero siento como si estuviese ¡Wow! Hay mucha presencia en este sitio Creo que lo mejor Será bajar E investigar Espero escuchar el canto De esa sirena ¡Wow! Están muy picados todos estos chicos No veo nada con el sol Había visto algo desde arriba Os lo prometo ¡Wow! 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 Escuchaste eso ¿Escucharon eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Tengo los pelos de punta Hace muchísimo tiempo Que no vengo a este sitio ¿Dónde estás? Voy a acercarme a la cueva Tendré que pasar por el castillo Venga chicos Adelante Que empiece la aventura Oh mirad ¡Wow! Está completamente nueva Ya empezamos chicos Todo esto creo que va a estar lleno De cosas Porque nadie ha pasado por aquí Como muchos saben Aquí aparecen Muchísimas personas De otros países ¿Eh? ¿Eh? ¿Habías visto algo ahí? Os lo prometo ¿Habías visto algo? Se ha escondido En detrás de la roca ¿Hola? ¿Hola? Eh Eh ¡Wow! Tengo los pelos de punta Ahí hay alguien Tengo dos objetivos Uno hago en el agua Y otro aquí ¿Qué es esto? Camiseta Y una prenda Ahí hay alguien tío Aquí había algo ¿Sabéis? Se escuchó un fuerte ruido ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay algo Que deba enterarme? ¡Wow! El canto de la sirena Algo ha pasado aquí Chicos Os lo aseguro Tengo el corazón A mí Necesito tranquilizarme Un momento Hace 90 días Que no vengo A este sitio Oh, qué recuerdos Ahí está el castillo Chicos Ese es nuestro primer objetivo Y el segundo Ahí La cueva La tercera La cueva Teniza Y por último El sitio más especial Donde las sirenas se reúnen Hace su canto celestial ¡Adelante! Oh Pero no caerme Dios Y roto Y roto Parece ser un sitio Incluso De puro Naufragio Eh, mirad eso Esto da muchísimo miedo ¿Sabéis? Hay un montón De cables en este sitio Mirad Qué raro todo esto E incluso mucha basura No sé ni siquiera por dónde empezar Pero ahora sí Subamos al castillo Sé que está un poco peligroso Porque todo se está derrumbando Y la verdad Que no tendría gana De una caída Pero bueno chicos Hay que intentarlo Y ahora todos en silencio Porque no sé si hay alguien arriba Voy buscando esa persona Que naufragó En este acantilado Y ya no es la primera vez Que pasa esto Muchos marineros quedan aquí Atrapados Por el canto De la sirena Bien La parte más difícil Ya la hemos subido Ahora queda la siguiente ¡Wow! Vamos arriba Siempre intento Meter Los pies En boquetes Por si resbalo Pero muchas veces Me es imposible Mirad ¡Wow! Y con una sola mano ¿Dónde? Voy a tener que Vaya boquete Mirad Y todo esto estaba arriba Esto se derrumbó ¡Wow! ¡Wow! Todo esto está más difícil Cada día Vaya marido Quiero que todos Estéis atentos A esto He pegado Una pequeña pisada Y ha sonado Plac Y mirad lo que acabo De desenterrar No me puedo llevar Nada de aquí Chicos Pero todo esto Es muy antiguo ¿Sabéis? Mirad esto ¿Qué sería? Y esta petaca Todo esto es muy antiguo ¿Sabéis? Mirad el tapón Voy a dejarlo en un lado Aquí Aquí hay muchísimas cosas Pero no se puede llevar nada Todavía no han investigado ¿Qué hay debajo de aquí? Incluso muchísimos tesoros ¿Sabéis? Vaya miedo Que me entra Solo de mirar Tenemos que entrar Por ese sitio ¡Uf! ¡Wow! Un cuervo Vaya bienvenida Todo esto Quiero deciros De que pertenecía Al mar Antiguamente Y si os fijáis En toda la arena Está lleno de conchas Y de cosas del mar Es muy bonito Muy especial ¡Wow! ¿Sabéis una cosa? Creo que me arrepentí Un poco de venir a este sitio ¿Qué está pasando aquí? ¿Esas cosas Se convirtió en pájaro ¿O qué pasa? Voy hacia la cueva Allí tengo a las sirenas Aquí Estoy en desventaja Vamos chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!